y qué tal a todos los amantes de la música una vez más estamos aquí con todos ustedes la invitación de siempre para que le den like se suscriban al canal importantísimo para nosotros para que pues tengan más seguidores y por supuesto mucho más contenido por favor también compartirlo y recordar lo de siempre que amantes de la música también está en todas las plataformas de podcast soy Santi Salcedo y en la producción Tito Leal Mora hoy hoy en nuestro nuestro recorrido de amigos productores productores de la casa pues estamos aquí en Euphoria Music con el señor Sherlyn Guzmán la invitación entonces para que se queden aquí con nosotros en esa gran conversación que tenemos con nuestro amigo con ustedes Sherlyn Guzmán Lozano bueno este gran tolimense estamos aquí en Euphoria Music en el Guamo Tolima un estudio súper súper pro amiguísimo de toda la vida que dice Sherlyn bienvenidísimo muchas gracias por recibirnos aquí en su estudio Santi bienvenidos a ustedes gracias por la invitación también las puertas de Euphoria Music que están abiertos para todos los que quieran venir a visitar ya digo yo a tomarnos un títico a hablar de lo que querramos hablar así es señor y también todos bienvenidos a el cuarto estudio de grabación que así nos encuentran en YouTube y en en las redes sociales que es la productora de ese gran gran programa bueno Sherlyn Sherlyn un productor bueno más de 300 producciones pues más de 100 artistas productor musical también hace sonido en vivo arreglista mezcla bueno un genio mejor dicho Sherlyn pero a mí me causa primero hablemos de eso Sherlyn su nombre es Sherlyn muy alemán o qué un poco un poco de segunda guerra mundial cuéntenos la 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 historia del nombre realmente mi nombre es un apellido alemán un apellido alemán a un tío que estaba en el ejército y él por allá escuchó ese nombre y bueno es mi tío padrino entonces se lo sugirió a mis papás que pusieron me pusieron ese nombre y pues a ellos les gustó y pues a mí también personalmente me gusta porque pues en Centroamérica se acostumbra el Sherlyn pero escrito una manera diferente sin el G y con C es femenino no como en Andreas es muy bien pero en Centroamérica es que se utiliza así pero aquí en Colombia no he visto el primer hombre que se llame igual que yo ni la mujer tampoco una marca muy muy auténtica auténtico no sé eso tal vez tal vez mire mire que casual casualmente hace varios años una de las primeras producciones que yo hice pues yo todavía no le tenía nombre al estudio y un director de una emisora me dijo que por qué no le colocaba al estudio Sherlyn no sé nunca más nunca me ha sonado como 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 trabajar la parte o sea unir la parte personal con la parte profesional y en ese momento lo eseche y aún lo sigo pensando tal vez sí tal vez no la parte de fotografía si la estoy manejando actualmente como Sherlyn pero lo que es la parte de producción si euforia music desde que nació hasta que cuánto cuántos años lleva con euforia híjole a en estos días estabas estábamos pensando con con un amigo mi primer canción que yo produje como tal que dije este es mi primer producto elaborado obviamente entre comillas por mí porque pues lo hicimos en compañía de unos grandes amigos que es Didier Moreno y Jackson y otros amigos que éramos del mariachín en esa época yo estaba en el colegio todavía hace 20 años ya se empezaba a producir esa primer canción fue con un artista aquí local que yo sé que muchos conocen que que se llama el facción de américa Hernán Nurueña la primer canción que yo que yo hice en compañía con con mis amigos eso o sea eso fue una cosa de locos porque fue con un micrófono normalito fue con una computadorcita x ya y produjimos esa canción y fue fue ilusorio irme para el emisor del final a que me colocara una canción recuerdo tanto que nelson estaba en esa época de eso como si llamas emisora en radio avenida en radio avenida nelson escuchó que esto sonó bacano no sé qué fue la primera emisora que sonó un producto realizado por mí no tenía estudio obviamente no no había realizado el estudio porque yo apenas estaba estudiando la parte de audio y eso fue hace 20 años estábamos en el colegio todavía no pero mira que ya ya mostraba pues la el talento para eso euforia music porque el ponerle euforia al estudio que para usted qué significa euforia es el máximo estado de exactación del ser si ahorita recuerdo por en el año 1993 realizaron un realizaron un experimento bueno hicieron un estudio más mejor en eeuu con tres grupos de personas a eeuu y los tres grupos de personas un grupo era de personas que decían estar enamoradas si el otro grupo de personas que les gustaba o sea que eran melómanos les gustaba determinado artista y un tercer grupo que ahorita les digo el tercer grupo el primer grupo era les o sea les hicieron una tomografía del cerebro y les mostraron las fotos videos recuerdos de las personas de que ellos están enamorados al segundo grupo les mostraron o sea les pusieron a escuchar canciones que eran representativas para ellos y el otro grupo eran personas adictas si entonces la idea era comparar qué partes del cerebro se activaban con esos tres estímulos y da la casualidad que son exactamente las mismas partes del cerebro la que se activaban la dopamina que el cerebro se agrega al torrente sanguíneo es casi la misma cantidad obviamente el efecto es un poco diferente sí pero el actuar de cada una de estas cosas y esa dopamina en el flujo sanguíneo es exactación es euforia y eso obviamente es la música para un productor y para todos depende de qué estímulo utilizamos nosotros y de qué manera lo utilizamos entonces por eso yo siempre digo que los que hacemos música tenemos un gran poder en nuestras manos por lo mismo charlin pero hablemos de yo sé que usted es de tradición musical en su familia como fue en sus inicios con la guitarra el teclado eso es chistoso porque mi papá no quería que yo fuera músico imagínese no quería que yo fuera músico a mí pues mi bien artística por así decirlo viene de parte de la familia de mi mamá toda mi familia bueno no digo toda pero si el 90% de mi familia primos tíos primos en segundo tercer grado todos tienen algo de músico cantan tocan guitarra tengo unas primas que cantan espectacular y si vamos a hablar desde mi niñez mi abuelito mi papá mis tíos se reunían a tocar en las tardes y no sé de ahí una noche yo se me dio por coger la guitarra y sonó sin nadie haberme dicho esto suena así nada yo la cogía y como que yo los miraba y si entonces sin embargo yo empecé a preguntar a mi papá como se hace esta postura en la guitarra como se hace esta postura y le decía que no 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 y me regañaba y no sé qué ya estando yo más grandecito empezó el cuento de la bandita de músicos yo tenía no sé tal vez unos 10 años 11 años yo pues por estar detrás de una vecinita me fui a clases me fui a clases de música y pues ahí me quedé ahí empezó todo eso sí en contra de mis papás porque yo no quería que yo fuera músico yo yo cuando lo conocí nos conocimos como hace veinticinco años yo estaba niño somos igualitos de edad se toca en la banda del colegio trombón iba de pirata a donde quien le enseñó a tocar el trombón cuando eso estábamos eso no recuerdo que año fue eso como en dos mil años estamos en el colegio todavía básicamente yo empecé mis primeros pasos en la música yo estando si no sé que no sé que tendría yo 10 años 11 años 12 años empecé como le contaba ahorita en la banda en la bandita juvenil local que pues aprovecho también el espacio para darles agradecimiento a profesor carlos galindo que él ha sido como una persona que ha incentivado mucho semillero musical aquí en el municipio del guamo y eso es de agradecerle con lo poco mucho que sabe siempre ha sabido impartir como no tanto conocimiento llamemos así un conocimiento bruto pero sí es esas ganas de que uno quiera aprender más y incentivar y descubrir sobre todo que es lo más importante no descubrir las personas en el talento entonces nació ahí entonces ahí fue donde empecé a tocar trombón empecé con el cuento y bueno de ahí el resto de historia que no podemos contar pero pero me llama mucho la atención porque bueno yo lo escucho es una excelente violinista pero usted no es violinista de conservatorio ni si como lo que normalmente pase y pero usted me contaba la otra vez que fue como una una clase magistral cuéntenme cómo es el violín porque realmente sí me llama mucho la atención bueno lo del violín realmente es uno de los instrumentos más recientes que aprendí a tocar porque yo soy pianista yo estuve en el conservatorio fue piano sí pero pues yo siempre he sido muy muy visión de negocios no y siempre buscarle el hueco a como decimos nosotros coloquialmente a poner la trampa al dinero y cuando yo terminé el colegio pues yo veía la necesidad de estudiar la universidad quiere prepararme pues en mi familia no había como los modos económicos para hacerlo entonces yo vi una gran oportunidad en esa época estaban haciendo los mariachis aquí en el Tolima sí había un mariachi que estaban haciendo y eso entonces yo veía y un día les pregunté ¿qué les hace falta? no es que tenemos solamente un violín necesitamos otro violín yo ok vamos a aprender a tocar el violín me compré el violín y empecé a darle solito y empecé cuando ya tenía el repertorio montado les dije bueno ok tengo el repertorio montado empecé a trabajar con ellos pero pues obviamente fui como nutriendo me ensayé y ensayé mucho ensayé mucho pero lo que realmente como que me espejó muchas dudas que tenía respecto a ese instrumento fue un músico no recuerdo el nombre en este momento pero a él le decían porquis yo sé que muchos aquí músicos de esa época lo recuerdan y un violinista y trompetista excepcional entonces él estuvo en esos días por acá él es ibaguereño yo hace mucho tiempo perdí contacto con él y entonces cuando me enteré que él estaba venido aquí me lo traje para acá dos semanas aquí en mi casa dos semanas dándole comida yo aprovechándolo aprovechándolo y todos los días me ponía a ensayar y fue muy chévere porque era una persona él venía de como primer violinista de la sinfónica de Berlín o sea un violinista excepcional entonces algo que le aprendí mucho a él fue enfóquese en su sonido enfóquese en su sonido no importa que usted toque muy rápido toque súper virtuoso pero si su sonido en su violín no es bueno no es violinista entonces me puso demasiados ejercicios me ponía a hacer ejercicios con un palo de escoba para coger de agitación para el vibrato para todo eso entonces esos 15 de clase magistral 24 7 fueron las que hicieron que hoy en día podamos ejecutar ese instrumento bueno ya después usted llega a la Fernando Sobre estudia producción musical verdad y ya usted ya empieza a descubrir y aprender todo lo que es el tema de sonido producción musical pero digamos en ese camino bueno chévere usted que descubre o sea porque yo puedo ser músico y me quedo solo de músico de compositor porque elegir específicamente la producción bueno realmente realmente yo he sido muy inquieto en esto de bueno en todo no me gusta investigar siempre a fondo las cosas conozco un tema y no quedo conforme hasta que llegó al fondo de eso y en la música pues no ha sido la excepción siempre siempre he ido más allá yo empecé en este cuento fue como reglista si escribiendo arreglos para orquestas que grababan en Medellín en Bogotá entonces yo escribía arreglos para ellos en ningún momento se me cruzó ser productor o estudiar ingeniería nada de eso pero da la causalidad porque en esto no hay casualidades sino causalidades de que una vez estás en una producción con una orquesta y eso fue en Bogotá en un estudio en Bogotá un estudio muy nombrado muy conocido y resulta que el ingeniero que el estudio tenía para música tropical estaba enfermo entonces quien nos hizo la producción o quien hizo la captura de todo el producto fue un ingeniero diferente que de música tropical no conocía mucho el tema entonces pues él fue el que capturó todo bueno el man sabía como sonaba una batería rockera pero no sabía como sonaba unos timbales entonces era fue como ese choque de llamémoslo de género porque pues el dueño de la orquesta preocupado desde el comienzo por eso porque pues el ingeniero no sabía como sonaba una orquesta tropical entonces yo estuve como ahí todo el tiempo porque yo fui grabé mis pianos y yo me iba a venir y el director de la orquesta me dijo usted no se me va yo lo necesito acá para que usted me ayude con esto bueno en fin entonces estaba ahí como dirigiendo la producción cuando se terminó de grabar todo me dijo el director de la orquesta me dijo yo estoy asustado porque no sé cómo va a terminar la mezcla de este álbum porque el ingeniero fulano él está incapacitado y él no va a poder mezclar sino que le va a tener que mezclarlo este otro ingeniero él no tiene ni idea como suena una banda tropical entonces yo le dije al director pero es que yo ni idea de que es una consola entonces yo en mi vida había cogido una perilla para poner una consola yo no pero yo sé que usted tiene el oído no sé qué para resumir un poco el cuento me senté con un ingeniero y pues yo lo que trataba de organizar en el tema o sea la imagen que me hice en mi mente fue ok la orquesta la imagino en tarima tiene que sonar así así entonces me trasladé allá cómo sonaba la orquesta en tarima y quiero que suene igual entonces empezamos a mezclar y yo haga esto, haga esto para resumirle terminé yo mezclando el álbum completo terminé mezclando el álbum completo entonces nació la inquietud el mismo director de la orquesta me dijo usted por qué no estudia esto y yo a usted le dije no pero es que es la primera vez que yo lo hago entonces de ahí nació la inquietud de estudiar y pues investigar a ver en esa época estamos hablando años 2007 por ahí por esos lados pues no era muy económico estudiar ingeniería de sonido en esa época entonces pues era un poquito como el inconveniente que yo tenía porque pues no estaba el presupuesto para pagar una carrera esa pero gracias a Dios y quedarse no quieto pudimos lograr ese propósito usted como productor de que pues que ya lleva muchos años en la industria de manera profesional bueno que que usted lo que dice esto es una un éxito una gran canción para que sea pues pegue duro en la radio en la industria sé que lo primero que mira cuando llega un artista decirle charlin tengo eso pero búscamelo bueno uno dentro de la industria musical ahí 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 habemos diferentes cerebros llamémoslo así que es desde el músico el arreglista el productor el ingeniero de mezcla el ingeniero de mastering después de la gente encargada de promoción y todo eso es una cadena inmensamente grande que es la que la que se encarga de 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 que de que un producto sea éxito o no sea éxito hablando de un producto de buena calidad no porque pues hoy en día hacen éxitos desechables no que son un mes dos meses sonando y para mí eso no es éxito para mí ese éxito es una canción que al menos dura unos tres cuatro años sonando y si en cinco años sueña la gente diga uy que bacán y le gusta para mí eso para mí eso es éxito un producto que sea bien hecho musicalmente y musicalmente si vamos a hablar a hablar de la parte musical para que un producto terminado bien sea en disco compacto o subido en plataformas hasta ahí hablemos hasta ahí musicalmente hablando tiene que estar engranadas muchas cosas entre esas la principal obviamente es la letra y la composición desde ahí nace todo hablamos ahorita detrás de cámaras que hay 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 pasos que todos que o sea que cada paso en ese producto sea creativo cuando cada paso es creativo hace que hace que el siguiente paso sea más fácil y lo que viene a ser cada persona o cada elemento a ese producto viene a aportar no viene a arreglar no viene a desordenar entonces por ejemplo si yo tengo si yo estoy actuando como como arreglista y a mis manos llega llega una letra muy bien compuesta con una temática exacto yo estoy leyendo la letra y ya me está sonando la música en la cabeza si porque ya 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 me llega me conecta y llego esto va para tal lado si si de ahí si de ahí de la de la letra la composición hay un buen arreglo al momento de grabar quien hace la grabación el ingeniero grabación no va a tener que estar arreglando cosas del arreglo porque bueno en mi caso pues tengo la fortuna de actuar en todos los pasos a veces de 0 a 100 y a veces intervengo en algunas producciones como como uno de ellos simplemente como arreglista simplemente como productor simplemente como ingeniero de grabación simplemente como ingeniero de mezcla o como ingeniero de mastering también tengo como esa versatilidad de participar simplemente en uno de los pasos o a veces hay productos que están completamente a cargo mío salen la idea la gran idea es desde el principio desde las mismas letras al más desde que la base desde que las bases estén bien de ahí para adelante no aporta más no corrige lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que una cosa muy importante es a ver si yo si yo busco un productor como como artista debo de confiar en el trabajo de ese productor el productor es quien enfoca la producción como tal por eso se llama productor musical es quien enfoca la producción si entonces como productor tener tener llamemos como el poderío o no se como decirlo de elegir las personas que van a participar dentro del álbum tanto tanto músicos como ingenieros como como arreglistas como todo eso el productor es el encargado de eso entonces desde que cada punto de esos sean creativos por ejemplo si el ingeniero de mezcla que me sucede porque yo participo como ingeniero de mezcla en una infinidad de producciones que no han pasado por mis manos como productor sino simplemente me llegan ya como ingeniero de mezcla porque pues mi especialidad real es como ingeniero de mezcla hay muchos productos que me llegan a mi como ingeniero de mezcla entonces yo me reúno primero con el artista o con su manager o con su equipo y les digo bueno que quieren con el producto porque a mis manos llega una cosa no sé que es lo que ustedes quieran y hay veces está totalmente alejado o sea lo que me llega lo que monto yo en el dado está totalmente alejado de lo que el artista quiere si entonces yo le digo a la artista venga ustedes quieren que esto suene así pero es que la captura no fue hecho así el arreglo no fue hecho así entonces dejan en manos como el de no es que esos arreglos mezclan no cada proceso tiene que ser creativo ningún proceso tiene por qué ser correctivo si entonces si llega a mis manos algo más grabado yo le digo devuélvanse al proceso de grabación y grávenlo si el problema es de arreglos si el problema es de arreglos pues corrijan el arreglo vuelvan y grávenlo para que cuando llegue al proceso de mezcla el proceso sea totalmente totalmente creativo charlín hablemos de los artistas que usted pues ha estado relacionado así sea en composición producción o mezcla hablamos que tiene más de 300 producciones registradas en en asimpro bueno pues son las regalías miren porque ese estudio para decirle a la gente estamos aquí en el guamo tolima y eso es uno de los grandes estudios de la región es un estudio pro que perfectamente puede haber en londres o en los ángeles aquí charlin tiene todos los equipos más pro del mundo está la vanguardia pero entonces más o menos bueno hablemos de artista sé que usted trabajó con juan carlos a la banda bueno aún ahorita hizo una producción la última de él dario gómez que otro género se ha trabajado bueno de música popular de música salsa también agua bastante salsa pop también digamos algo se hizo con la terciopelados la mezcla de un álbum fue no eso fue una producción como un homenaje que se hizo que se hizo con unas bandas Bogotanas Para Terciopelados Eso ya hace bastante tiempo Eso como producción Eso es Ahí actúe como productor y ingeniero de mezcla Eso fue masterizado en otro lado Por ejemplo Santiago Cruz Que era el internacional Santiago Cruz Santiago Cruz tenemos una relación de amistad Bastante especial Porque a ver, yo a Santiago lo conocí Cuando yo trabajaba como ingeniero De sala De un artista Coincidimos en un evento En Agua Azul Casanare Ese día ya fue Desastroso porque eso llovió Soy suetoso Era un escenario bastante grande Pero eso se inundó Entonces nos metieron en el camerino En una cosa así chiquita Ahí conocí yo a Santiago Cruz Yo iba con una banda Con otra banda que yo como ingeniero Y pues ahí estuvimos hablando y eso Y no tuvimos más conexión Hasta ya hace unos años atrás Un par de años atrás Que ya lo conocí Y ya estuve trabajando con él A nivel de producción Y pues realmente Pues es uno de los artistas Llamemos lo más representativo Que he tenido En la oportunidad de producir Porque es una persona Que no se queda callado Él es muy agradecido Y donde va Habla de Offremes Y habla de Charlin Y eso sí es Eso sí es de ahí Entonces es un artista Que me ayudó a abrir muchas puertas Por así decirlo Y entre todos los géneros Que los ha hecho todos Usted ¿Cuál es el que usted se siente Más pleno? ¿El favorito para producir? Hay dos géneros en particular Salsa Me encanta producir salsa Me encanta producir también Música mariachi Mariachi, mariachi Sí Sin embargo Como género de mezcla Me gusta mezclar mucho rock Y me gusta mezclar O sea Todos los géneros que contengan Percusiones y baterías Me encanta Soy fascinado mezclando eso ¿A quién le hubiera gustado Producir? ¿Un artista que ya no exista? Que usted Uff A ese me hubiera gustado Producir Bueno yo tuve la oportunidad De trabajar con Felipe Capilla Que él fue uno de los primeros ingenieros Productores que tuvo Juan Gabriel Y pues teníamos como esas tertulias Con él Y nos contaba Lo que era trabajar Con un personaje así como él Y no solamente su calidad artística Sino su calidad como persona Y la manera que él utilizaba O sea que Juan Gabriel utilizaba Para corregir a las personas Para decir yo quiero esto O sea Entonces Siento que Allá muy lejano Me enamoré de trabajar Con artistas de esa talla Entonces me hubiera encantado Conocerlo en escena Dentro del estudio Y de la actualidad ¿Quién cree que O quién le gusta Que usted diga Uff Ese artista me gusta Me gustaría hacerle una producción Porque sabemos Sherlyn Que Euphoria Music Ha hecho producciones No solo para Colombia Sabemos que usted trabaja Para todo el mundo Ha tenido Pues digamos Relación con producciones De México De Estados Unidos De Europa Viajado usted De España Bueno Como lo decimos Es internacional Pero es que usted diga En ese mundo En ese nuevo universo ¿A quién le gustaría Producirle hoy por hoy? Bueno En parte artistas Por ahí que yo diría Sería bacano producirlo Pero me reservo Pero me reservo Me reservo el nombre Sin embargo A mí ¿Qué tipo de artista? Yo digo Wow Así sea Así sea La primera vez Que ese artista O que ese músico Pisa un estudio Me encanta la persona Que sepa mucho O sepa poquito Me encanta cuando hay sinergia ¿Sí? Me sucedió Voy a contarle dos historias Eso fue ahorita Final del año pasado Dos historias me pasó En la misma semana Produciendo dos artistas Femeninas Llamémoslo así La una muy levantada Muy sobrepotente Muy de todo Y a pesar de que Tiene mucho reconocimiento Pero detesté Trabajar con esa persona Le dije a su manager Esa es la primera Y única vez Que he trabajado Con ese artista ¿Sí? Y ya lleva muchas producciones Ya lleva muchas cosas hechas Y eso Y yo No vuelvo a trabajar con ella En enero me buscaron Para algo Y dije No Vuelvo a trabajar con ella Porque Siento que Lo que hablamos ahorita Hace un rato Todo esto tiene que ser creativo Y si hay algo Si hay un peso Ahí Emocional Que no deja Que el proceso creativo Se pueda Exprimir al máximo Para mí no funciona En cambio Esa misma semana Tuve una Una pelada de Bogotá A la que produje Era la primera vez Que ella pisaba Un estudio de grabación Y qué energía La de esa mujer Para trabajar con ella O sea Encantado Encantado De inmediatamente Hijo química Inmediatamente Y a pesar de que Era la primera vez Que ella pisaba Tarima Perdón Pisaba un estudio de grabación Pues no es nueva en el asunto Entonces venía muy fogeada Pero venía muy atenta Muy presta A fluir dentro de la producción Entonces pienso que para mí Personalmente Producir alguien así No importa que tenga renombre O que esté de cero Es importantísimo Para que el proceso creativo Sea excepcional Si cree que ha cumplido Su sueño Sherlyn A esa altura de su vida Pues igual Usted está muy jovencito Yo creo Yo me preguntaba En estos días Oiga Como ve uno por ahí En los feed de Instagram Y todo eso Que mi niño interior Yo me pregunté Oiga mi niño interior Mi niño interior Si estará feliz Ese peleito Está contentísimo Sí, sí Plenamente Total plenamente ¿Hasta dónde quiere llegar Sherlyn Con la producción? ¿Con qué se sueña? ¿A quién le falta? No Siento que Siento que Bueno Lo que pasa es que El éxito El éxito para cada persona Significa diferente Concepto Cada persona tiene un concepto Diferente de lo que es éxito Para mí el éxito Llamémoslo en mis palabras Es Poder hacer lo que yo quiero Sin tener que sacrificar Lo que necesito Ya Ok Ese es el éxito para mí Entonces Estoy haciendo lo que quiero En el lugar Que quiero Como lo necesito Ya que más adelante Surjan otras cosas Que bueno Que se yo Pues hoy en día Hoy en día No hay necesidad De salir A matarse la vida En un Nueva York Para estar produciendo Gente de Nueva York Siguiente O sea Aquí en su casa Perfectamente Lo puede hacer Total Y precisamente Bueno Aquí en su casa Usted por qué Quiere estar siempre aquí Porque usted aquí tiene Miles y miles de dólares En su estudio No, no, no No me aviente No, no, no Porque eso no es Profesional A eso me refiero Sí Y como eso Sé perfectamente Puede estar en Nueva York Pero por qué Estar aquí En el Guamo En su casa Bien Que lo inspira O que lo arraiga A su casa Independientemente Del concepto Que tenga el éxito Esa es una pregunta obligada De casi todas las personas Que conocen Euphoria Music O que vienen A este lugar ¿Por qué el Guamo? Entonces le digo Bueno, el Guamo Tiene una ubicación Geográfica chévere Vivir en el Guamo Es chévere Pero es que no es el Guamo Es mi casa Entonces le digo Si mi casa estuviera En cualquier otra parte Del mundo Seguiría siendo mi casa Y seguiría siendo feliz acá He intentado varias veces De salir de acá Se lo digo La verdad El año pasado Estuvimos A centímetros De migrar directo Para México Pero o sea Siempre se presentan Algún tipo de inconvenientes Y pues yo soy de las personas Que me dejo guiar Entonces si algo Si algo veo Que se trunca Si algo veo Que no funciona Entonces definitivamente no Y aquí lo que pasa Es que Volvemos al punto Yo no tengo por qué Buscar Estresarme Yo no tengo por qué Buscar Estar Afanado Quizás ganando más Pero gastando más Si en algún momento Eso va a hacer Que mi proceso creativo Se vuelva Se reduzca Entonces yo aquí tengo En mi casa Si yo puedo trabajar Si yo quiero trabajar 12 horas al día Las trabajo Si no quiero trabajar Si no 8 horas Las trabajo Entonces en otro lugar No va a tener Como la misma opción De hacer eso Y Charlie Mientras usted no produce ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? Aparte de De producir Que en tiempo libre Lo que pasa Es que yo siempre estoy produciendo Así no estoy escribiendo arreglos Así no estoy en la consola Siempre estoy produciendo Porque a ver Un ludito por ahí No sé Leo Una escapadita Pero es una muchacha No ahorita estamos Modo avión Al respecto Estamos enfocados Solamente En 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 mi propósito de vida Que es Consolidar Mi carrera como tal Aparte Aparte de producir Me gusta mucho leer Leo demasiado Leo cosas interesantes Libros Leo estudios Que sacan Me gusta ver Mucha entrevista De grandes autores De grandes compositores De grandes productores Me gusta Sentarme A ver Eso Esas son las cosas Que hago Y pues también Tengo suscripción En todas las Plataformas Y los lanzamientos Nuevos de cada artista Los descargo Y me siento juicioso Juicioso A escucharlos ¿Qué pasa ahí? O sea ¿Qué hicieron en esa producción? ¿Qué puede funcionar? ¿Qué no funciona? Y estoy como pendiente De ese producto A dos meses ¿Qué pasa? Pero sin querer queriendo Siempre llega Al tema de la música Sí Porque es que básicamente Uno en la música Si uno no vive Si uno no vive la música No puede llamarse músico Para mí El concepto Siento Voy a contar Una anécdota Que me sucedió En estos días Tuve una reunión Con Con Bueno En una alcaldía Y fui Porque me llamaron Y entonces Fui con un Gran amigo mío Con el que trabajo Hace mucho tiempo Y pues a ver A mí siempre En los concursos Que me invitan Como jurado Todo eso Lo presentan a uno Como el ingeniero Como el productor Como en fin Pero este loco Me presentó Frente al alcalde Como músico Entonces Sentí algo Algo raro Dije yo Hacia tiempo Nadie me presentaba Como músico Y a ver Es que O sea Me encimilí Mi esencia es esa Es ser músico Y siento que Dentro de toda La industria musical La parte más esencial Es el músico Porque estamos Haciendo música Estamos vendiendo música Y por eso Lastimosamente Hay que decirlo Y hoy en día Hay muchas músicas Que son desechables Porque es que No la están haciendo músicos Porque es que La energía del músico La parte La parte Humana Nace ahí Cuando hay músicos Detrás de todo eso Músicos sintiendo La música Músicos sintiendo Su instrumento Eso hace Músicos viviendo La música Básicamente Exacto Y que la música Vibra Vibra por todos Y quien no es músico Profesional Pues por lo menos Es un amante De la música O un melómano La música es inherente Al ser humano Exacto Somos sonidos Exactamente Las dedicamos Bueno Todo el mundo Lora Con ella Charly Ya para finalizar Y pues agradeciéndole Porque nos haya recibido Aquí En su casa Eso es suyo Pero es su casa Si sale Esa frase Cliché Que pues Que Pues la disciplina El talento Nos lleva Al éxito Si Como mensaje A esos Nuevos muchachos Que tienen inquietud Con la producción Con la música Hablando de eso Voy a recomendarles Tal vez muchos lo conocen Pero otros no El primer libro Que yo me leía Así que me lo comí Y aún No sé cuántas veces Le iba a decir el libro Como para tenerlo Siempre en cuenta Mi concepto es el siguiente Hoy en día Se ven redes sociales Que no Que tiene que leerse 20 libros al mes Sus carretas Léase uno Y aplíquelo Un libro Que sea muy buen libro Y aplíquelo Cuando usted sienta Que interiorizó Ese muy buen libro Entonces Si pasa el siguiente Entonces Un muy buen libro Que yo me leí Estando en el colegio Hace varios años atrás Se llama El talento Nunca es suficiente De John Maxwell Ese libro Habla al respecto De eso Si Hay gente Que puede ser muy talentosa Pero si no hay disciplina Ese talento se pierde Entonces El sujeto multiplicador De talento Es la disciplina Entonces Tienen que estar Ambas de la mano Interesante Así es Pues Sherlyn Muchas gracias Muchas gracias Por aceptar la invitación Pero sobre todo Felicitarlo Por ser un amante De la música Sobre todo Somos amantes Esposos Y amigos de la música De la música Vivimos por ella Si Vivimos por ella Que me da Como dice la canción Esperamos que a todos Les haya gustado Este gran capítulo Que tenemos hoy Con Euphoria Music Para que lo busquen Por ahí en todas Las redes sociales Y lo de siempre Pues si les gustó Este capítulo Por supuesto Denle al like Por supuesto Compártalo Y suscríbanse Al canal Y siempre Pues a la orden Con el cuarto Estudio de grabación Así nos encuentran En todas las redes sociales Soy Santi Salcedo Vargas En la producción Tito La Almora Y no se pierdan El próximo capítulo De Amantes de la música